Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir estos cuernos trenos de navidad gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, weapon fitting simulator, el link directo te lo dejo en descripcion y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberas girar la ruleta para tener una posibilidad de que te toque el limiter, completa las misiones para ganar giros, cuenta con 4000 copias, asi que deberas ser rapido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!